La banda de los martes En el canal Mendoza te quiero Los pasajeros son Siempre me dan mucha pista ¿Dónde irán a parar? ¿Cuál es su lugar? Los ojos están Y animosos por la luz Respectantes están De la voz oficial Y en sus gargantas suerme Una voz que quiere gritar Quieren lanzar palabras Como ganar Los pasajeros al fin del mundo Aquí están No existe una sola verdad Porque capaz no exista la verdad Solo es tu urgencia Y la individualidad La guerra ya no es Una trinchada de enterrar Ya es sobrevivir Ponerme a alguien a dejar Y en sus gargantas suerme Una voz que quiere gritar Quieren lanzar palabras Como ganar Los pasajeros al fin del mundo Aquí están Aquí están Aquí están Hola Buenas tardes ¿Cómo están? ¿Cómo están pasando la primavera? Bueno, somos la banda de los martes Selección jueves Real oficial Este tema se va aprendiendo acá Kardash Toll